Bueno y Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio llamó a todos los sectores de la sociedad a trabajar en conjunto para evitar más feminicidios en el país. Heidi Veras nos dice que el representante de la Iglesia Católica criticó tanto este como otros problemas de la sociedad. Vean lo que dijo. Adelante Heidi. Saludos y buenas noches. Y es que ante el significativo incremento de los feminicidios en los últimos meses, el religioso llamó a las mujeres a analizar con quién deciden iniciar una relación y contraer matrimonio. A todas las muchachas les digo que hay princesa. Tú eres una princesa, tú eres una reina, no te cases por favor ni con un perro, ni con un burro, ni con un caballo. Eres una reina. También las mujeres tienen que buscar con quién se tienen que casar. Entonces hay que educar a las niñas, a las jóvenes para eso también. También dentro de sus críticas sociales llamó a la justicia desempeñar su papel con responsabilidad en la sociedad. Hay que tener en cuenta a los abogados también, que también se dañan y se venden. No solamente los jueces. Es un trabajo muy fuerte que hay que tener, que hay que realizar. Yo siempre invito a que veamos el conjunto, pero también sin negar todo lo que le corresponde a la justicia. Las declaraciones de Monseñor fueron ofrecidas tras culminar la peregrinación de unos 150 jóvenes de diferentes países, como inicio del desarrollo del turismo religioso en el país, actividad dirigida por la Iglesia Católica y el Ministerio de Turismo. Desde ahí reciben una serie de cursos sobre el sendero de la fe en la República Dominicana, sobre todo lo que es la palabra de Dios relacionado con todo este mundo que nosotros vivimos. Es una capacitación que se le está dando para ser embajadores de senderos de la fe. Esa es una ruta que comienza en Isabela, la Vega Vieja, el Santo Cerro, Santo Domingo, la Catedral Primera de América, donde aquí y donde está, que pudiera extenderse inclusive como debería ser hasta Higüey, la Basílica. Con esta iniciativa, el Ministerio de Turismo busca incrementar el ingreso de turistas el próximo año. Esa es la información que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes al Cente Noticias. Muchísimas gracias, Heidi. Que tengas muy buenas noches.